El hombre no llora Es mentira que el hombre si llora por una mujer Nadie importa que sean muy valientes y que tengan medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla nomás por su amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla nomás por su amor Eso, pues como no Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey Nada importa que sean muy valientes y que tengan medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla nomás por su amor Simplemente 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 Simplemente